Hola amigos de Latinoamérica, nos encontramos en Cochabamba, corazón de Sudamérica. Estaremos recorriendo paisajes bastante interesantes. Soy Carolina Revilla y esto es Expresiones Latinas. Expresiones Latinas y el mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡Apariciada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos. Porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡A mentizan! ¡A mentizan un cuento! ¡Ahora con recargas internacionales Tigo! Para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. ¡Tigo, exprésate! Seguimos recorriendo los diferentes lugares de nuestra bella ciudad Cochabamba. Momento de hablar desde una empresa bastante importante. Estamos hablando de la empresa Inti con su producto Mentizan. 75 años en el mercado boliviano. Donde existe un boliviano, existe Mentizan. Y si quieres más información acerca de este producto, tienes que visitar la página www.mentizanusa.com Y de esta manera nos vamos a la primera nota. Esto es Expresiones Latinas. Expresiones Latinas Expresiones Latinas La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 que se va a hacer bastante. Y me parece que es una estrategia, que no las que existen. Y yo pienso que va a apoyar en la que hasta también, en los asistentes, así que en los que están haciendo en el programa. Estos están muy bien. 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 Yo creo que se puede volver a tener un buen día para muchas veces, me vamos a estar en casa con las zonas de las zonas, las zonas, las zonas, las zonas. Hace un paseo. De modo que la gente, los que han estado en las zonas, que son los principales los demás, milagros, y las razones que ayudan nuevas que yo entiendo planeo yo y que yo en este momento me siento y ahí me llaman en un mes y ya me hablan en diferentes ejércitos y las cosas a ver que yo entiendo tengo tantas moridias en las vidas para qué es mío, qué es mío, qué es mío me me les he seguito a mí Agroecol es una institución que nace en Suiza en 1993 y desarrolla personería jurídica propia en Bolivia en el 2001. Esto a propósito de que se ve la necesidad de que ya como Fundación Agroecol Andes vaya desarrollando experiencias propias en la temática agroecológica. En ese sentido ha ido desarrollando diversas experiencias basadas fundamentalmente en su plan estratégico institucional y que sigue en un norte común desde el 2001. En ese sentido tenemos cuatro líneas estratégicas claramente identificadas. La de gestión de conocimientos que busca fundamentalmente documentar sistematizar y difundir experiencias agroecológicas valiosas en el ámbito andino fundamentalmente. El tema de iniciativas locales que está mucho más relacionada con la temática de las ferias ecológicas que estamos desarrollando. En realidad la iniciativa de la feria ecológica nació en 1999 en Agroecol, pero eran eventos dispersos que se desarrollaban una vez al año y que se van consolidando a partir del 2003. Actualmente tenemos ferias ecológicas semanales en Cochabamba y la iniciativa se ha ido propagando también hacia Yayagua en Potosí, hacia Tiquipay acá en Cochabamba y posteriormente con toda seguridad hacia Oruro y a Potosí como ciudades. Después tenemos el otro eje estratégico fuerte con el que contamos, es el tema de cambio climático y gestión de riesgos, que es donde empezamos a desarrollar propuestas agroecológicas de adaptación fundamentalmente a la temática del cambio climático. Y finalmente tenemos el eje estratégico de incidencia en políticas públicas que buscan generar propuestas de política pública que vayan en beneficio de las iniciativas que estamos desarrollando en los tres ejes estratégicos. Continuamos con más del programa, momento de darte un consejo bastante importante. Si estás buscando seguridad para tu negocio, familia o vehículo, no olvides visitar Mar Fanancial, quien te brinda seguridad. Pero si estás buscando viajar y recorrer el mundo, no olvides visitar Américas Travel, quien te brinda paquetes semanales acorde a tu economía y necesidad. Nosotros de esta manera nos vamos a un corte publicitario. Esto es Expresiones Latinas. 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 El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra Oye, no me estás tanto de amor, oye, no me estás tanto de amor Te quiero, te quiero Romántica 900 A ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? Apariciada con la familia ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos Porque al sentirse bien, aliviando los molestos síntomas del resfrío Tiene el aroma ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! Continuamos con más de expresiones latinas Momento de hablarte de la telefónica más importante de Bolivia Tigo, Tigo quiere que te mantengas comunicado con tus seres queridos Con la gran promoción de recarga internacional Ya sabes, sonríe, tienes Tigo Y contigo nos vamos a la segunda nota del programa ¡Gracias! ¡Gracias!